Música Cuando año a año empezamos con las actividades a desarrollar en el mes de septiembre nos encontramos con una etapa previa que tiene que ver con la planificación pero los que desarrollan esa planificación y que después da los frutos determinados en los diferentes servicios de desarrollo son ustedes y esa planificación sin el fruto de ustedes no podría llevarse a cabo y no podría tener los resultados que este año como años anteriores ha tenido y cada año hemos ido mejorando en cuanto al profesionalismo, en cuanto a lo actual de ustedes ese es el reflejo del trabajo que ustedes desarrollaron en este periodo de septiembre Música 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 Música